12º Congreso Tecnicaña 2022 Cali, Colombia será el escenario de este encuentro internacional, región donde se concentra la mayor parte del cultivo de la caña de azúcar, materia prima que provee a 12 ingenios cuya producción en el año 2021 alcanzó los 2.1 millones de toneladas de azúcar. Se cogeneraron un total de 1.691 gigavatios hora y se destilaron 397 millones de litros de etanol. Entre el 12 y 13 de septiembre se realizará el Precongreso, con visitas a ingenios azucareros y al Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia. Entre el 14 y 16 de septiembre se realizará el Congreso en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. La Quinta Académica incluye ponentes nacionales e internacionales presentando proyectos, investigaciones y experiencias de la agroindustria de forma simultánea en cuatro salas temáticas así. Campo, cosecha y transporte, procesos industriales y administración y gerencia. Este espacio contará con conferencias plenarias en temas relativos a El Congreso incluye la muestra comercial con proveedores de insumos y productos para la agroindustria, donde importantes empresas nacionales e internacionales expondrán sus desarrollos, tecnologías y servicios. El Comité Organizador del XII Congreso Tecnicaña 2022 los invita a vincularse desde ya en la Agenda Académica y Muestra Comercial en esta cita internacional con el progreso y futuro agroindustrial de la caña de azúcar. Gracias. 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 Gracias.